Hola, ¿cómo están? Yo tengo acá a Jefferson Cortés, un pelotero del Frente Sur Rivas que está convocado acá a la Selección U18. ¿Cómo está, Jefferson? Bien, gracias a Dios. Pero bueno, ¿cómo te has preparado estos días? ¿Cómo están esos ánimos ya estando acá en el campamento de la Selección? Pues, una ayuda después de Dios. Gracias a Dios por darme esa oportunidad de estar aquí en la preselección. Pues, voy trabajando duro para hablar con la ayuda de Dios, pues, que quede después en el equipo. ¿Imaginaste vos que te iban a llamar? Ni sabía eso yo hasta después. ¿Cómo te diste cuenta? Mi abuelita fue quien me dijo. Feliz, imagino, toda la familia. Sí, todo el mundo, gracias a Dios. Este año tuviste un excelente año en el Pomares y ahora, pues, ser llamado, estás jugando Pumarito y ser llamado a la Selección, definitivamente que es un logro. ¿Cómo lo tomas vos? Alegre, me siento y con Dios, pues, porque con él siempre hay trabajo y él siempre me da la bendición, siempre. ¿Qué metas tenés vos personales para este año? ¿Qué querés lograr? Pues, este, me firma y en un logro más, pues, estar con la Selección de Nicaragua. Es lo primordial, ¿verdad? ¿Cómo te sentís con tu equipo acá, con todos los ribenses? Me siento ahí, alegre siempre andar con ellos. Eso, imagínate en México. ¿Qué bajo sabes? Otro nivel, ¿verdad? Esperamos que así sea y esperamos verte portando la camiseta de la Selección de Nicaragua y en México. Adiós, adiós. Adiós, adiós.